A ver, yo no sé cuál será el récord de tiempo sin anunciar tus pilotos en Fórmula 1, pero en el entorno Red Bull creo que alguien ha dicho Oye, si conseguimos tener nosotros el récord de anuncios de esto tardísimo, no lo sé, puede haber esta intención oculta, al menos en Red Bull Porque en Alfa Tauri hoy, a día, es que es muy grave esto, estamos a 17 de diciembre y es hoy cuando se anuncia el piloto de Alfa Tauri Y hasta mañana o pasado no se espera el de Red Bull, o sea, es increíble, pero bueno, 16 de diciembre, Alfa Tauri da la sorpresa, da la campanada Da el puñetazo sobre la mesa, da el golpe de efecto, da el giro de teatro, de anunciar a Yuki, no se me han ocurrido más similes Si se me ocurren durante el vídeo, yo luego los voy soltando aunque no me engana cuento De anunciar a Yuki Sonoda como piloto que acompañará a Pierre Gasly en el equipo Alfa Tauri que, ¿sabéis una cosa? Y esto lo estamos haciendo todos mal, Alfa Tauri se escribe junto, o sea, Alfa Tauri se escribe junto, todos lo escribimos separado, todos Y otros lo seguís llamando torerosos, lo cual entiendo, pero Alfa Tauri se escribe junto O sea, no es Alfa Tauri, es Alfa Tauri A mí tampoco me convence, pero es así, o sea, por si os preguntan por la calle un día y os ofrecen dinero, decidlo bien El caso es que Alfa Tauri ha anunciado a Yuki Sonoda como piloto que acompañará a Pierre Gasly Y tengo sensaciones encontradas con este fichaje Por una parte me alegro, porque creo que Yuki Sonoda es un piloto muy rápido Para mí, uno de los que más me gustó en esta temporada de Formula 2 Que como la he visto completa, pues puedo hablar con más propiedad, ¿no? Ha habido años en los que no he seguido mucho la Formula 2 Pero este año en concreto creo que me he perdido como mucho dos o tres carreritas sueltas Así que tengo base, base científica para opinar sobre Yuki Sonoda Y para los que no lo conozcáis mucho, tampoco vamos a hablar en profundidad de él Pero para mí no es el prototipo de piloto japonés No es el estereotipo que tenemos de piloto japonés excesivamente agresivo y fallón No, de hecho Yuki Sonoda no ha cometido grandes fallos esta temporada Y casi que lo que más destaca en él es la regularidad Siendo también bastante rápido y bastante bueno en maniobras en pista A mí me ha gustado mucho Yuki Sonoda Y diría que es el que más me gusta de los tres que suben a Formula 1 o de la Formula 2 en esta temporada Además de ser obviamente el que mejor coche tenga Porque Mick Sumaker y Mazepin en el Haas Cada punto que puedan conseguir Pues van a tener que hacer una pequeña fiesta en el equipo americano Y sin embargo en Alfa Tauri pues lo normal Viendo como ha sido esta temporada Es que puntúen bastante O sea que puntúen, no un poquito no, bastante Así que veremos que pasa por lo general Me gusta ver a Yuki Sonoda en Formula 1 También es un piloto japonés El mercado japonés es muy importante en general Y en la Formula 1 más, ¿vale? Y es verdad que onda se va en 2022 Pero creo que esto de cierta manera puede hacer lo que hemos comentado alguna vez en este canal Cuando hablábamos de rumores de quién correrá en Alfa Tauri, quién correrá en Red Bull Que la opción de Yuki Sonoda es positiva Para que Red Bull pueda convencer a Onda De venderle los motores, la propiedad intelectual Para tener ellos un motor propio, digamos Pero basado en el Onda Esta historia extraña que tengo muchas ganas de ver cómo se resuelve Pero ya sabéis que la intención de Red Bull es que Onda A finales de 2021 cuando deje de desarrollar el motor Porque se va de la Formula 1 Les ceda la propiedad intelectual del motor Y les ceda una cantidad de mecánicos o profesionales De tecnología, de motorización Para trabajar sobre ella Llamar al motor en 2022 Pues cualquier patrocinador que encuentre ¿No? Rollo Tagoyer en 2018 En 2018, sí, perdón Con Renault Y trabajar sobre ello Algo que a mí me parece muy peligroso Enfrentarte a la nueva Formula 1 de 2022 Con un motor adaptado Una especie de motor cliente Una cosa extraña Porque no vas a tener todos los recursos disponibles Para desarrollar ese motor Al nivel de Ferrari, Renault y Mercedes Pero oye, una estrategia que si no quieres volver a Renault Es la única que te queda Entonces, Yuki Sonoda En esto, ¿vale? Pues imagino que será una moneda de cambio También en parte, ¿no? Conseguirá abaratar estos costes de esta operación O convencerá a los japoneses de que pueden seguir teniendo un cierto interés En mantener algo de personal en la Fórmula 1 Bueno, veremos, veremos qué pasa Pero también os digo una cosa Y esto se ha comentado mucho No, bueno, es que a Yuki Sonoda lo coloca a Onda en Red Bull Tampoco creo que tanto O sea, sí, quiero decir Algo habrá tenido que ver Pero no creo que Onda en este momento Tenga mucho poder de decisión en Red Bull Quiero decir, Onda se va en 2022 Onda ha dejado tirada a Red Bull O sea, Onda le ha metido a Red Bull en un problemón Que a ver cómo salen Si no es con esta historia que os acabo de contar De alquilarle los motores Una cosa así extraña O sea, no creo que Onda Haya forzado mucho la opción de meter a Yuki Sonoda en Red Bull Sino que a Red Bull se ha encontrado en su cantera Con una situación en la que querían desprenderse de Anil Kibiat Luego hablaremos de él, ¿vale? Porque es algo que no me ha gustado especialmente Pero querían desprenderse de Anil Kibiat Porque era un parche Lo sabían desde el principio que era un parche Y necesitaban poner un piloto joven en su lugar Y da la casualidad que el piloto joven más rápido De la pasada temporada que tenían en su cantera Era Yuki Sonoda, ¿vale? Compartió equipo con Jihandarobala Que es un nombre que me flipa decir Lo que pasa es que el piloto tampoco es para tanto En Carlin Y claramente el que más ha destacado es el japonés Entonces, si hubiera sido Darugala El marpapido quizá este año en la Fórmula 2 A lo mejor era Darugala el que subía hoy a Alfa Tauri O sea, lo único que tenía claro Lo único que tenían claro en la familia Red Bull Era que Kibiat no podía seguir otro año más Porque, bueno Es que, vamos a hablar ya de este tema A mí Daniel, Kibiat es un piloto que me gusta mucho No está ni en el top 10 de la parrilla Una cosa es que me gusta Y otra cosa es que no tenga yo criterio Lo tengo Pero es un piloto que me gusta Y que siempre me ha parecido muy infravalorado Daniel Kibiat es probablemente una de las personas Por las que más traumas deportivos Ha pasado en la Fórmula 1 En la época reciente Recordemos Cómo sube a Red Bull Como la gran promesa del equipo austriaco Cómo compite en el año 2015 Contra Daniel Ricciardo De tú a tú E incluso le superan el campeonato Y cómo en 2016 Tras un inicio simplemente irregular Porque yo no me atrevería a decir malo Es bajado al equipo tororroso Porque había que subir a Verstappen Para mí Y siempre lo diré Aunque luego le salió genial la jugada A Red Bull La de subir a Verstappen Para mí de forma bastante injusta Y ahí había más motivos Económicos Digamos Y de futuro Que deportivos En ese momento No hizo de mérito alguno Kiviat en merecerse ser bajado a tororroso A las cuatro carreras por Verstappen Pero qué pasa Que llegaron las amenazas De la familia Verstappen De decir Pues como no me le subáis Me lo llevo a otro equipo Y obviamente Red Bull dijo Vale pues entre Ricciardo Que ya lleva aquí más años Y que además en 2014 Supero a Betel O Kiviat Bajamos a Kiviat Y aprovecharon El par de fallitos que tuvo En Rusia Y bueno en China Es que al final que Podía a pesar de llevarse por delante a Betel A pesar de todo Decidieron bajarle Decidieron bajarle Y eso obviamente Hundió la moral del piloto Bajarte al equipo B Para subir otro piloto Pues es algo De lo que es muy difícil Recuperarse Y no lo hizo Desde luego Ese resto de temporada 2016 Y la 2017 Fueron malas Objetivamente malas Es indiscutible Que no fueron buenas temporadas Y luego ya Cuando volví en 2019 La película para mí Fue muy distinta La verdad En 2019 A mí me gustó mucho Daniel Kiviat Cuando empezó la temporada Estaba al ritmo de Albon Y cuando en Red Bull De repente ven que Gasly no da el nivel Yo en aquel momento Llegué a pensar ¿Y si vuelven a subir a Kiviat? Porque lo estaba haciendo bien Y tiene más experiencia Que Alex Albon Pues aún así Decidieron subir a Red Bull Al piloto que llevaba 5 carreras en Fórmula 1 Y que 4 meses antes Tenía un contrato En la Fórmula E Es fue como La última puñaladita En las esperanzas De Daniel Kiviat Que aún así No perdió la esperanza Siguió compitiendo bien Luego es verdad Que bajó Gasly Y también lo hizo muy bien Y en esta temporada 2020 Aunque Gasly Ha estado mejor que él Kiviat le ha acabado Al nivel de Gasly Que para mí Es una de las mayores Revelaciones de la temporada La trayectoria de Kiviat En la Fórmula 1 Es muy curiosa Y para mí está infravalorada Y con esto no olvido Que Daniel Kiviat es un piloto Que a veces ha tenido problemas Que ha sido excesivamente agresivo Y tal Pero creo que ha sido Un buen piloto Uno de estos pilotos Que no sobrarían En la Fórmula 1 Pero que también os digo una cosa Después de todo esto No me parece Un drama gigante Que no esté en la parrilla El año que viene O sea no me parece La mayor injusticia De la historia de automovilismo Eso Otro de esos pilotos Que podrían estar Perfectamente en Fórmula 1 Pero que no lo van a estar Porque Bueno Ya lo dijo él En Abu Dhabi Directamente O sea en Abu Dhabi En la entrevista Después de la carrera Le preguntan A Noemí de Miguel de Movistar Que como se ve Para el año que viene Y dice pues mal Porque ellos quieren a su moda Hizo una predicción Mucho más acertada Que las que suelo hacer yo Y evidentemente acertó Se le notó además Un poco cansado Porque dijo que bueno Que él estaba Bueno literalmente Dijo que estaba cansado De la presión Del entorno Red Bull Lanzó una crítica Bastante directa Tampoco grave Directa A todo el entorno Red Bull Así que si algún día Vuelve aquí A la Fórmula 1 Me sorprendería muchísimo Que fuera Tanto Red Bull Como Alfa Tauri La verdad Oye todo puede pasar En esta vida Y tampoco esperaba Que volviera en 2019 Pero esta vez ha sido Demasiado directo Como para volver con ellos Si vuelve a la Fórmula 1 En algún momento Pero me alegro Que lo dijera Porque tampoco dijo Nada malo Simplemente dijo Que la presión Es demasiado grande Que ellos querían a Sonoda Que querían un piloto Más joven Y que él quiere tomarse Un año de descanso Y ver que opciones Tiene para 2022 Pues ya te digo yo Daniel vas a tener Muy poquitas Porque hay pilotos Como Hulkenberg Que no están teniendo Opciones de volver Lo están teniendo Muy complicado Y a mí personalmente Si fuera un jefe de equipo Cualquiera Pondría antes quizá Hulkenberg Que a Kibiat En un equipo No lo sé Depende de la circunstancia Y depende de lo que busque Por supuesto Pero Hulkenberg Para mí es un poquito mejor Que Daniel Kibiat Que aún así Me parecerá Uno de los pilotos Más infravalorados Que han pasado Por los últimos años En la Fórmula 1 Así que me da pena Me da pena por Kibiat Porque luego Más allá de lo deportivo Me parece un tío majo O sea Me parece un tío muy simpático Creo que es uno de los pilotos Más agradables De la parrilla Es... No sé Se le ve cada rueda de prensa De Kibiat Cada vez que habla Delante de los micrófonos Te... Te parece un tío entretenido De escuchar, ¿no? De esta gente que habla Y te dice cosas No como otros pilotos Como Lance Stroll Que te hablen Y dices No sé si he hablado o no O sea No me he enterado de nada Ha soltado tanto tópico Que no sé si me habla Un robot O una persona real No sé Me gusta como persona Como personaje Me gusta muchísimo Daniel Kibiat Siempre me quedará en el corazón Su maravillosa imitación De Grotjan Y espero que si no Puedo volver a Fórmula 1 En 2022 Pues que al menos Encuentre otra categoría deportiva Donde poder crecer Como piloto Yo qué sé Yo a Kibiat le veo Un perfil muy de IndyCar No sé hasta qué punto Será posible Pero es un tío agresivo En pista Rápido Porque rápido es como un demoni Yo creo que puedo hacerlo Muy bien La IndyCar Y espero que tenga éxito En categorías grandes Del motoresport Yo desde luego Será lo típico Que si a mí me dicen Que Kibiat corre La Indy 500 El año que viene Yo ya tengo un argumentito Más para verla Aunque la va a correr Si no me equivoco Montoya con McLaren Y ya eso es como La mayor razón de la historia Pero bueno Esa es la historia Por parte de Kibiat De Alfa Tauri Bueno no se va No le echan Y se le acaba el contrato Y ya está Y entra Yuki Sunoda Y me gusta O sea de verdad Me gusta que entre Yuki Sunoda Y creo que En el fondo Es una decisión inteligente De Red Bull Por todo lo que decíamos De los motores Y porque Probablemente Sunoda En poco tiempo Te vaya a dar lo mismo Más que Kibiat Como piloto También os lo digo ¿Vale? Me parece una decisión Muy inteligente De Alfa Tauri Para este tema también De llevar el trato con Honda Pero insisto A lo que iba antes No creo que tenga Tanto que ver El hecho de ser japonés Como el hecho de ser Simplemente lo mejor Que tiene la cantera Aimo Red Bull ¿Ha coincidido que es japonés? Bueno coincidido Ya me entendéis Por donde voy Pero ha coincidido Prácticamente que sea japonés Porque si hubiera sido Darugala El más rápido este año En Formula 2 Con el Carlin Probablemente Darugala Sería el nuevo piloto De Alfa Tauri Así que Yo me alegro mucho Me alegro mucho Quiero ver a Sunoda En Formula 1 Quiero ver El gran premio de Japón Con un montón de japoneses Locos Disfrazados de Yuki Sunoda Tengo muchas ganas De ver eso Y de disfrutar de Japón Y no perder sobre todo A Japón En el entorno de la Fórmula 1 ¿Vale? Que las marcas japonesas Aunque se vaya onda En 2022 Puedan tener un cierto interés En volver a la Fórmula 1 Si ven un piloto japonés Destacar Como yo creo Que lo hará Yuki Sunoda Porque ojito Como Yuki Sunoda Vaya 2021 Alfa Tauri Bueno Va a estar Quiero decir Pero como lo haga muy bien Y el piloto que termine en Red Bull Ya sea algo en otro año más O Checo Pérez No del 100% O todo lo que se espera De Checo Pérez Ojito con Yuki Sunoda Que le puede dar guerra A quien sea Yo tengo muchas expectativas puestas En este piloto Recordemos que ha sido Su primer año en Fórmula 2 Y lo ha hecho muy 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 bien Así que nada Muchas ganas Muchas ganas En general de ver la temporada 2021 Y bueno Tenemos ya Rookie del año O sea quiero decir El Rookie del año que viene Lo que decía antes Será Yuki Sunoda Porque va a tener Muchísimo mejor coche Que Mick Sumaker Y Nikita Mazepin Pero es que a mí además Como piloto Me gusta más el japonés Que Mick Y que Mazepin Pero bueno Esto ya lo veremos Durante el año Y a lo mejor resulta Que Alfa Tauri año que viene Tiene una castaña de coche Y está ahí con el Haas atrás No lo sé Han pasado muchas cosas También os acordáis Que en 2019 No parecía que fuera a cambiar Tanto la Fórmula 1 Para 2020 Y ha cambiado bastante O sea la zona media Es otra historia Ferrari está en otra liga O sea Han pasado bastantes cosas Igual en 2021 Esto no vuelve a sorprender ¿Cómo me sorprendería Que todavía no esté suscrito A este canal? ¿Cómo no puedo estar Suscrito a este canal? Pero eso ¿Es legal? O sea yo pregunto ¿Es legal no estar suscrito Todavía a este canal? Debe serlo Porque si no mucha gente Estaríais en la cárcel La verdad Habría muchísimas personas En la cárcel ahora mismo Y no entrarían Tenían que hacer cárceles especiales Y yo tampoco quiero eso Que gracias a todos Por llegar hasta esta parte del vídeo Suscribíos En serio que mola muchísimo Que os llegan cosas muy chulas Suscribíos en Twitch también Si podéis Si tenéis Prime Pues mira eso que me llevo yo Sobre todo Y vosotros que os lleváis ventajas Y si no me podéis seguir también en Twitch Directamente sin pagar ni nada Que también es una opción Un poquito menos atractiva Pero es una opción Y me veis en directo Pues hablar de Fórmula 1 Y de muchas cosas Y hacer cositas Tengo ganas de jugar Ahora me ha dado por jugar Como acabo la temporada Tengo ganas de jugar Fórmula 1 Lo que pasa es que me da pereza Poner el volante Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer dentro de poco Igual empiezo el modo My Team Ahora que ya está pasadísimo de moda Ahora voy yo Y lo empiezo Ya os comentaré algo Y nada Tengo que hacer muchas cosas De aquí a final de temporada Bueno La temporada ya ha acabado Pero De aquí a final de año Tengo que hacer Las recepciones del año Las revelaciones del año Los equipos en 10 minutos Y no he preparado Ni un guión todavía Esto Esto me pinta unas navidades Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!